Yo creo, chiquillos, que nosotros como chilenos debemos pegarnos con una pierna en el pecho y agradecer al presidente que tenemos, porque de acuerdo a las palabras de Gonzalo Vinter, Gabriel Boric tiene una virtud, y es una virtud que casi ningún presidente a nivel mundial tiene y que ningún presidente de la historia de Chile tuvo, que es un presidente capaz de orientarnos moralmente, de entregarnos una orientación moral, pero además de ser un líder espiritual. Y ojo, Gonzalo Vinter dice que muy pocos presidentes a nivel mundial tienen ese atributo y que en la historia de Chile ninguno lo tiene. Así que ya saben, tenemos un presidente que nos entrega orientaciones morales y además es un líder espiritual. Y por eso somos muy afortunados. Les voy a dejar el video de Gonzalo Vinter. Que estén viendo, hasta luego. Pero también yo creo que el presidente tiene esa virtud, que no tienen todos los presidentes del mundo, de la historia de Chile, de poder marcar una orientación moral hacia la nación, una orientación, un liderazgo, digamos, espiritual, de hacia dónde va la micro, hacia dónde va la democracia, y creo que en eso el discurso fue particularmente impecable. A ver.